Observaron en los videos previos, hoy nos encontramos como provincia ante una gran oportunidad para nuestro desarrollo sostenible. Y hoy es muy grato para mí estar con los representantes del sector gastronómico. Muchos, como siempre, generosamente nos van a brindar los más exquisitos bocaditos para siempre darle ese toque de alegría y de sabor a todos los eventos. Porque no podemos hablar de esta gastronomía milenaria que atrae a los paladares más exigentes del mundo y no tener una representación de aquello. Se han juntado varios compañeros que los vamos a saludar para reiterarles el agradecimiento al final de este conversatorio con los medios de comunicación donde también absolveremos sus inquietudes, sus preguntas y también podremos ampliar detalles de este gran evento. Pero este evento, el 25 de octubre, que es un festival gastronómico internacional, ustedes ya vieron el video de la presentación, van a estar talentos manavistas, pero que tienen proyección internacional, como Carlos Luis Andrade, Erika Vélez, viene Jorge Rauch de Masterchef y vendrán representantes, no sé si me puede pasar el teléfono, de la Academia Internacional. Hoy por hoy, la Universidad de Gastronomía más prestigiosa de Iberoamérica, y para mí, para mí lo digo como Leonardo Orlando, como representante de una provincia más importante del mundo, es el Basket Culinary Center, del País Vasco en España. Va a venir la directora, nada más y nada menos que la directora del Basket Culinary Center, acompañada de tres representantes adicionales de altísimo nivel, que van a tener la posibilidad de hacer charlas magistrales y cocina en vivo. Nos acompañarán la directora del BCC, el Basket Culinary Center Innovación. Ellos, además de ser una universidad de gastronomía, tienen su propio centro de innovación en gastronomía. Ya hay, y de hecho, aquí está nuestro querido compañero David, que está por graduarse, haciendo su doctorado. Ya hay PhD en gastronomía. Entonces, de hecho, viene el tutor, viene de David, nuestro compañero, el representante de la carrera de gastronomía, que a su vez, para quienes no lo conocen, hace poquitos meses la Universidad Técnica graduó a su primera corte, terminó en su primera corte. No sé si ya se dio la ceremonia de graduación. Lo que está por darse, en noviembre, se dará la ceremonia de graduación de la primera corte de licenciados de gastronomía. No solo la Universidad Técnica, de toda la provincia. Y hay otras fraternas universidades, como la Universidad Laica López Alfaro de Manaví, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y recientemente la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví, Manuel Félix López, acaba de lanzar su carrera de gastronomía. Estas tres universidades, a nivel de tecnología superior. En el caso de la técnica, después de ocho semestres de su trabajo de investigación, vamos a tener los primeros licenciados en gastronomía de una universidad manavita. Y eso es digno de aplaudir. Así como la Universidad Técnica de Manaví, es la primera en la provincia en tener tres programas de doctorados. Y para nosotros nos honra haber participado a través de convenios de cooperación en el doctorado, el primero en el Ecuador, el doctorado en ciencias agropecuarias, y luego el doctorado de administración. Luego la universidad siguió ampliando y tiene un tercer doctorado en ciencias de la educación. Por eso, esta convención científica además tiene ese valor. Estamos hablando también de que recientemente en un ranking de universidades latinoamericanas, la Universidad Técnica de Manaví es una de las universidades públicas del Ecuador, una de las tres universidades de la costa ecuatoriana, que aparece en el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. Por eso es tan importante que este festival gastronómico, la primera parte, antes de las 10 de la mañana, de 8 a 10, habrá el evento científico. Y hemos unido esfuerzos, porque así es también las bases de esta postulación de Manaví como región gastronómica. Estamos representados los cuatro sectores de la sociedad. Por la academia, esta vez la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Y por el sector productivo, la Cámara de Industria y Producción. Por la sociedad civil, Fundación Fuegos. Y por el sector gobierno, la Prefectura de Manaví. Pero una de las primeras decisiones que tomamos en el comité directivo, es que en cada uno de los sectores que están representados, los cuatro sectores, tenemos que ampliar la cooperación y unir esfuerzos. Y obviamente, la Ulián, por parte de la academia, se encargó de la relación con las universidades. La Prefectura se ha encargado de las relaciones con los distintos niveles de gobierno. El gobierno central, que ha ratificado expresamente su apoyo a través del Ministerio de Turismo, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del INPC, la adhesión y el respaldo institucional a la candidatura de Manaví como región gastronómica mundial. Lo propio Congope, lo propio AME, lo propio Coragopare, prefecturas, varias prefecturas del Ecuador, varios municipios del Ecuador, todos los municipios de Manaví, todos los gobiernos parroquiales rurales de Manaví, todas nuestras universidades, incluyendo aquellas que no tienen carrera de gastronomía o de turismo, respaldan esta iniciativa. Y es uno de los elementos fundamentales que va a evaluar el jurado calificador. Desde el 21 de octubre, el próximo lunes, nos queda una semana, vendrá el jurado calificador del Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo. Y en el marco de esta postulación, esta es la actividad más importante, porque en estos cinco días que van a estar en Manaví, llegarán en horas de la tarde, aprovechando la conectividad que tenemos desde Manta, con el Ecuador y el mundo, van a venir, van a estar en Quito. El propio alcalde, por eso, con palabras muy emotivas, agradecíamos a Quito porque el propio alcalde, en persona, va a recibir a los delegados del IGCAC el próximo lunes. Y harán un breve recorrido por el centro histórico, donde justamente hoy, en el Museo del Alabado, uno de los mejores museos de Latinoamérica, se está haciendo una exposición de nuestra cultura jamacuaque, y específicamente en temas relacionados con la gastronomía milenaria. ¡Gracias!